Bien, a continuación vamos a tener un ejercicio particular. Queda claro de las presentaciones previas que estamos hablando de un tema que es ciertamente muy complicado, muy heterogéneo, muy amplio el horizonte, pero tenemos que analizarlo puntualmente y ver en dónde podemos tener el mayor impacto para ir aminorando el uso de antibióticos, porque realmente para mejorar o disminuir el crecimiento de la resistencia, lo único que podemos hacer es disminuir el consumo de antibióticos en todos los escenarios que ya se mencionaron. Uno de las áreas en donde pensamos que puede haber una gran oportunidad para tener un inicio efectivo para disminuir el consumo de antibióticos es precisamente en la causa número uno de consulta en México, las infecciones de vías respiratorias agudas. Los estudios que hicimos nos llevaron a través de la Serendipia a compartir nuestros objetivos con el proyecto de educación de la resistencia antimicrobiana de México, con R.B., con la maestra Xochitl, quien va a ser la responsable de introducirnos a esta experiencia en la que todos y cada uno de ustedes van a participar. Esperamos que… Ah, no, no tienen que traer celulares aquí ahorita, ¿verdad? Pero podrían usarlos. Exacto. Entonces, por favor, muchas gracias. Pues buenos días. A nosotros nos toca la parte de cómo llevamos y con este maravilloso contexto que cada una de las presentaciones puso, vamos a ver, esta es la parte de y qué hacemos, ¿no? Primero que nada, les vamos a pedir, sí, por favor, pueden con sus celulares escanear este código o bien, les van a entregar exactamente lo que aparece en el celular o en la encuesta vía papel por si alguien tiene problema por alguna razón. Exactamente cuando les aparezca espera instrucciones, ahí, ahí para. Regale, ahora sí. Bueno, atendiendo esta situación, ¿qué hace el grupo GRIP? Bueno, trabaja junto con los mejores expertos que hay en el país para hacer una alianza intersectorial. Dentro de la Agenda 2030, ¿cómo es la receta? La Agenda 2030 hace una receta. ¿Cuál es la receta de la Agenda 2030? Muy sencilla. Tomar una alta prioridad o una prioridad de la Agenda 2030, que es resistencia antimicrobiana. Está dentro de las metas y ¿qué es lo siguiente? Bueno, toma una gran prioridad para el gobierno. Por eso se decide que México es el país. Para el gobierno de México es una de las terceras, es prácticamente el tercer punto en su prioridad de salud. ¿Qué sucede? Con estos dos puntos y estos dos consideraciones se tiene que crear un grupo intersectorial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir gobierno, organizaciones civiles, académicos, industria y la parte de gobierno desde una perspectiva del comité de la Agenda 2030, desde pre… Quien en México, como bien dijo el doctor, aparece el decreto de la Agenda 2030 y dice que el papá de la Agenda 2030 en México es presidencia, la oficina de la presidencia. En este marco lo que hacemos es que se crea este grupo intersectorial y este grupo intersectorial define con el liderazgo del doctor que la herramienta es la educación, que hay que tomar prioridades y los… digamos que los tiros tienen que ser de posición. Como bien, algo que es muy característico es que aquí es un partnership, entonces hay que buscar de qué manera podemos optimizar recursos o utilizar todo lo que tenemos a la mano. Entonces dijimos, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es educación, es la herramienta. Después de eso, se tuvo que definir y a quién educar. Después, se decidió tres audiencias. Audiencia número uno, médicos de los consultorios adyacentes a las farmacias. Audiencia número dos, consumidores en general. Audiencia número tres, estudiantes de la facultad… en general estudiantes de medicina. Audiencia número tres, estudiantes de medicina. Después decidimos hacer un piloto. Esto, ¿cómo lo íbamos a implementar? Se decide hacer lo que tienen en su teléfono, un módulo de educación digital. Ahorita lo van a recibir, no se preocupen, pero lo que ustedes van a ver aquí es lo que van a tener en su teléfono. ¿Qué hicimos? Ya fuimos con los estudiantes de la Facultad de Medicina, de esta casa de estudios, el tercer semestre y arrancamos con el piloto de educación. Es un módulo que tiene una duración, ustedes lo van a vivir, entre 25 a 30 minutos, se empieza a correr qué tan viable puede ser el punto, hasta ahora estábamos bien, se están obteniendo los resultados. La segunda parte es, a nivel de consultorios, de farmacias, se hacen dos acciones. Entonces, como bien mencionan, la siguiente semana es la Semana de la Resistencia Antimicrobial. Esta infografía la van a tener en todos los consultorios de una de las cadenas que es a nivel nacional que decide sumarse a este proyecto, que es Farmacias de la Oro. Es la única cadena que es a nivel nacional, más o menos con 1.240 puntos de venta y alrededor de 3.500 médicos. Entonces, en cada consultorio, adentro del consultorio van a encontrar este póster, el cual fue desarrollado y avalado por, evidentemente, el PUIS, la UNAM, por el doctor Ponce de León, por GRIP, por, revisado por COFEPRIS y revisado también por, me faltó algo, la Secretaría de Salud. Entonces, en ese contexto, esa es una acción, ay, perdón. La siguiente acción, a nivel de consultorio, este módulo se está subiendo a la plataforma de los médicos. Todos los médicos de Farmacias de la Oro van a ser educados en este piloto. Y les vamos a preguntar, ¿te funcionó, no te funcionó? Esta manera de educar hace sentido o no. Los contenidos fueron desarrollados definitivamente por el panel de expertos, fueron validados, fueron… Y esa es una parte, esos son los médicos, ya vimos los estudiantes, los médicos de las farmacias, y en el caso del consumidor estamos revisando qué estrategia puede ser suficientemente atractiva para los consumidores en general. Estamos revisando todas las opciones que pasen por su mente, desde campañas digitales, campañas de influencers, hasta un módulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Se vale todo, el punto es que podamos tener una cobertura nacional, pero eso es lo que estamos explorando. La idea, en pocas palabras, esto es PERAM, es un programa de educación en resistencia antimicrobiana. Y es un esfuerzo de todos los sectores, de hecho tenemos muy pronto una reunión con Senacica, donde vamos, no es un grupo cerrado, es un grupo que va a ir sumando actores, y la idea es que vayamos en estas fases viendo qué funciona mejor. Entenimos que educación es, digamos, nuestro tronco principal, pero a quién debemos educar y cómo hacerlo para que sea atractivo para los estudiantes, cómo hacerlo para que sea atractivo para los médicos, cuánto tiempo deben de durar, y ese es el proceso, ese es el proyecto, verán. Bueno, el módulo ahorita lo van a ver, y muchas gracias, y gracias a AUNAM, quien y él, con el liderazgo del doctor Ponce de León, nos ha apoyado sobre todo en la parte académica, de educación, de vinculación y en muchos sentidos. Pues muchas gracias y los dejamos con el módulo. Muchas gracias, Tóchil. Bueno, me presento, soy la doctora Ana María Ocaña, servidora de ustedes, soy maestra en investigación de servicios de salud, y me toca presentarles a ustedes el módulo, el primer módulo, porque tenemos la intención de que esto sea un proceso, obviamente con mayor información y más contenido. Como pueden ustedes observar, bueno, hemos hablado durante toda la mañana, hasta ahorita, de los diferentes aspectos. Yo quisiera que lo vieran por un momento como si esto fuera un gran rompecabezas. Es un rompecabezas en donde una sola pieza no nos explica la gran complejidad y el impacto que puede tener sobre cada uno de nosotros. El módulo está construido de tal manera que llevemos la información para que la persona que lo esté leyendo comprenda perfectamente y pueda tener acciones específicas en su persona, de tal manera que, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver más adelante es algo tan sencillo como el lavado de manos. Levanten las manos, por favor. ¿Quién se ha lavado las manos en menos de media hora de lo que tenemos aquí? Por eso, ¿quién ya comió? ¿Y se lavaron las manos antes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Perfecto. El doctor no ha comido. Por favor, le traen un cuernito al doctor para que... El asunto es que algo tan sencillo como el lavado de manos y algo tan complejo, como lo decía el doctor Garza hace un momento, ¿qué pasa en las comunidades que no tienen agua? Entonces, bueno, esa es la dimensión de lo que queremos mostrarles justamente con cosas muy específicas en donde quizá mucho de lo que hemos visto hasta ahorita no podemos hacer nada hacia la transferencia de genes, pero podemos hacer cosas muy concretas desde aquí, desde donde estamos nosotros y los quiero comprometer a que llevemos a cabo estas acciones. Bueno, como ven ustedes aquí, la resistencia antimicrobiana, ya hemos comentado, es una amenaza global a la salud pública. La OMS, la OPS, la ONU, han estado realmente preocupadas en generar información y contenidos. ¿Por qué? Porque el uso inapropiado de antimicrobianos es el factor principal de desarrollo de resistencia a nuestro nivel. Es decir, no puedo hacer nada yo como médico a nivel de ganadería, pero sí puedo levantar la mano con respecto a mis pacientes y a los que estamos haciendo, y a mi familia, y a mi pareja, y a mis hijos, de tal manera que los eduquemos con el uso adecuado también de los antimicrobianos. El riesgo de una era post-antimicrobiana, que ya fue comentado también, en donde las infecciones en la vida cotidiana sean intratables. Una cirugía de cadera sería impensable, un trasplante sería impensable, el viajar entre diferentes países sería impensable, lo cual la geoepidemiología ya se está haciendo también cargo y está encontrando cosas que también vale la pena poner sobre la mesa. Quiero también señalarles las cifras de la cantidad de personas que hasta este momento se ha reportado. El CDC, en una de las alertas que publicó en el New England Journal of Medicine, que salió fresquecito hace 30 minutos, menciona que esta cifra, podemos hablar ya de 44 mil personas que mueren cada año. Entonces, estamos hablando de cifras que podríamos decir, bueno, eso les pasa a ellos, ¿no? A mí no. ¿A mí? ¿Quién de ustedes ha visto morir a alguien por una resistencia bacterial? No lo dicen así. O sea, al final de cuentas, fíjense ustedes, si yo les dijera, levanten la mano que en 10 de ustedes tienen una persona diabética cerca de casa. Pero ya vimos ahora, no estamos tan lejos. Entonces, bastantes personas levantaron la mano refiriéndonos al problema de saber de una persona que ha fallecido por un problema de resistencia antimicrobiana. Entonces, no es de ellos, no es de Tailandia, no es de la India, es algo que nos compete a todos aquí, en Coacalco, en Naucalpan, en Coyoacán, en Cuernavaca, en donde ustedes me digan. Ya hemos visto mucho de cómo se desarrolla. Hemos hablado durante el día, una sesión exquisita de parte del doctor Lascano, que no me voy a meter más allá de esto, pero tengamos en cuenta que es algo que ocurre con o sin nuestra conciencia. Las bacterias van a seguir evolucionando, los virus van a seguir evolucionando, los parásitos van a seguir evolucionando. ¿Y qué es lo que están buscando? La vida. Contra la vida, ¿qué podemos hacer? Al final, es evolución para mantener a esa cepa de virus, bichos, microorganismos, lo que ustedes quieran, mantener la vida y transmitir su genética. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para que esto, por lo menos a los que nos afectan, a los humanos, podamos ponerles un coto? Obviamente, mayor exposición a los antimicrobianos, mayor es la tasa de desarrollo de resistencia, y ustedes saben que las bacterias, virus, parásitos, pueden mutar espontáneamente. Hay factores determinantes que son particularmente importantes y yo quisiera que, de alguna manera, cada uno de estos que voy a mencionar en este momento, piensen ustedes una acción que pudieran hacer por ustedes mismos, para ayudar que estos factores determinantes se modifiquen. Habrá algunos que no podamos, por ejemplo, en el caso de los usos antimicrobianos, bueno, sabemos que hay presión de utilización de los antimicrobianos hasta por parte de los pacientes, o por parte de los dueños de las farmacias, o simplemente porque consideran que si el médico no prescribe un antibiótico, no es buen médico, o sea, me va a dejar entonces desarmado. Entonces, esto no tiene nada que ver con una cuestión biológica. Si me permiten hacer un pequeño sesgo. ¿Se acuerdan ustedes que, por lo menos en mi época, se hablaba mucho de la unidad biopsicosocial? Desde el punto de vista biológico está clarísimo cuál es el valor que tiene un antimicrobial. Pero resulta que todo fármaco que utilicemos tiene un impacto también psicosocial. Para los pacientes, el uso de un antibiótico es utilizar algo que me va a quitar mi problema respiratorio. Cuando la realidad es que lo que requiere es un sintomático, no un antibiótico. Pero por otro lado, a los médicos nos hacen pensar que si no te vas al origen del problema, una infección, podría ser una bacteria, entonces lo doy a un antimicrobiano. Y el sintomático viene después. No sé si me explico este último punto. Y la verdad, con la mayoría de los problemas de este tipo que se originan a nivel viral, necesitamos manejar un sintomático primero, no un antimicrobiano. Platicando con un grupo de otorrinos, hablábamos de esta combinación antiviral con clorofenamina y con paracetamol, que se utiliza muchísimo para los cuadros gripales. Y resulta que uno de los componentes, que es la mantadina, el día de hoy, solamente, bueno, está indicada para el virus de la influenza A, resulta que el día de hoy, tiene una cifra. ¿Cuánto creen ustedes que haya resistencia en el virus de la influenza A hacia la mantadina? ¿50? ¿30? ¿90? Bueno, 100%. El día de hoy, la mantadina presenta, para los virus, más bien, los virus presentan 100% de resistencia a la mantadina. Cuando esto estábamos platicando con el grupo de otorrinos que les comentaba, me dijo una de ellas, oye, pero me estás diciendo que entonces si le doy esto, pero ¿por qué se cura el paciente? Le digo, porque le estás dando un sintomático, le estás dando un antihistamínico y le estás dando un analgésico. Fíjense qué interesante, el valor se lo doy a la mantadina, no al sintomático. ¿Cuál es el que me quita los síntomas? El sintomático. Y es un paradigma, es romper el paradigma. Por el otro lado, tenemos prácticas pobres de prevención y control de infecciones, que obviamente, bueno, va desde la mala higiene de manos, condiciones inadecuadas de sanitización y otros escenarios de atención a la salud y en casa. Por el otro lado, ¿qué creen? También tenemos antimicrobianos de que no estamos seguros de su calidad. Entre similares, falsificaciones y lo que ustedes me digan, tenemos un grave problema, porque también suma al banco de los antimicrobianos y en eso no existe ningún tipo de control. Tenemos por el otro lado sistemas de vigilancia insuficientes para monitorear el uso y resistencia, falta de inversión en la generación de antimicrobianos nuevos para reempresar antimicrobianos existentes, pero como hemos visto hasta ahorita, no necesariamente esa es la solución. Y por el otro lado, la gente realmente desconoce o desconocemos las reglas de etiqueta respiratoria, que van desde la vacunación, así de simple, como a utilizar los esquemas terapéuticos, como a lavado de manos, como al estornudar o toser para no utilizar las manos. O algo tan sencillo, si están enfermos, no salgan de casa. No, 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 es que es súper responsable y se presentó con una gripa de esas tamaño llorarás. No, es muy responsable, si nada más que ya contaminó a los otros 50 que estaban en el salón de clase. ¿Cierto o no es cierto? O sea, y vean uno recorriendo así como olas, va viendo cómo va cayendo cada uno de nosotros cuando alguien llega con un cuadro respiratorio. Entonces, ojo, ¿qué podemos hacer de ahí? Ahí se los dejo de tarea. Tenemos además que tomar en cuenta un modelo que es fundamental. Las infecciones de vías respiratorias altas es causa número uno de consulta, sobre todo de consulta a nivel de medicina general, ya en médico de primer contacto, también a nivel de pediatría, también a veces en medicina interna, con los otorrinos, etc. ¿Y qué creen? Vean estas cifras. Casi 2 mil millones de casos globales reportados al año de infecciones de vías respiratorias. Y estas se caracterizan por un cuadro que no necesariamente nos dice cuál es su origen. O sea, tiene odinofagia, es decir, dolor de garganta, presenta también congestión y escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de oídos. Perdón, me estoy deshidratando. Si de repente ven nada más un charco, me pasan una… Gracias. Vean ustedes entonces, en los niños hasta 8 cuadros por año, en los adultos aproximadamente de 2 a 3 cuadros por año, supuestamente. Y eso va a depender de 433 mil cosas. Entonces, es un problema de lo más frecuente. Segundo, es un problema las infecciones de vías respiratorias altas, que pueden afectar nariz, senos paranasales, garganta, oídos. Pero esta es la parte más importante. Prácticamente el 90% de estas infecciones son de origen… ¿Pueden decirlo de nuevo? ¿Otra vez? ¿Otra? ¿Otra? Gracias. Entonces, ¿por qué cebollas, ajos, damos antibióticos? ¿Se fijan? De cada 10 personas con dolor de garganta, en adultos, que acuden al médico, solamente una requeriría un antimicrobial. Los otros nueve no. ¿Qué estamos haciendo en la consulta? Y hay cifras. No lo sé si sea negocio, yo creo que a veces es también miedo, y a veces es la incapacidad hasta para negociar, porque a los médicos no nos enseñan a negociar con los pacientes. Y si el paciente llega y dice, yo exijo que me des mi receta, con el antibiótico, porque el de allá enfrente sí me la daba, ¿eh? Bueno, pues no, no quiero perder a mi paciente, la consulta ahorita ha caído un poco, entonces no quiero que me vean como que no sé. Bueno, ¿y por qué le digo? Mejor no le digo al paciente, ¿para qué quieres tomar antibióticos si esto no te va a modificar absolutamente nada tu cuadro? Bueno, es más, te voy a hacer gastar más y vas a tener riesgo hasta de tener diarreas o de tener alergias o de irritarte el estómago. Pero bueno, como ven ustedes entonces, la presentación, las manifestaciones que se pueden presentar, y obviamente pueden incluir problemas como la faringitis, el resfriado común, y puede ser desde el área moderada en severidad. Ahora, tengamos en cuenta algo muy importante de este tipo de padecimientos. Son autolimitados. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos lo que hagamos, va a empezar, va a terminar, generalmente de tres a cinco días. La fase más aguda son los primeros tres días. No se va a requerir el antimicrobial. Obviamente, todo esto es lo que viene exactamente en el módulo que les mencionamos en los contenidos. Todos estos padecimientos pueden generar molestias relacionadas, obviamente, con vidas respiratorias, y todos estos padecimientos están más relacionados con los virus, no con el streptococco, que es al que más tenemos miedo. De ahí que sea importante considerar que, primero, los síntomas son similares, ya sea viral o bacteriana. Y recordemos que esto es por una respuesta inflamatoria a la infección, que puede ser detonado por una infección viral o por una infección bacteriana. Pero no hay manera, a veces, de hacer una diferenciación, por lo que la mayoría de las infecciones bacterianas e ibirales suelen eliminarse al tener un sistema inmunológico sano. Las fibras son difíciles de prevenir debido a su alta frecuencia y elevada transmisibilidad, y así son altamente contagiosas mediante estornudos, tos, por supuesto, contacto directo. Las gotitas de flujo juegan un papel muy importante, el uso del saludo a nosotros en México somos bastante afectuosos, y entonces curamos el contacto con el otro, que creen, cuando anda uno gripado, nuestro contacto es como si no tuviéramos manos. ¿Por qué? Porque fácilmente vamos a transmitir los bichos de los que estamos hablando. La otra cosa que es súper importante aquí, el lavado de manos. La etiqueta respiratoria, que me encanta este término, implica cómo manejo justamente el que yo tenga secreción nasal, el que yo estornude, que no sean las manos. ¡Ah, qué tal, cómo está! ¡Qué gusto! Exacto, no, ya, le pasé a este amigénoma a través de los virus, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que lamentablemente no tomamos en cuenta. Y algo que también es súper importante, la vacunación. No hay de otra. ¿Por qué no usarlo si tenemos las herramientas, si tenemos el recurso? Los síntomas muchas veces son muy parecidos. Entre una amigdalitis, entre bacteriana y viral, se ven muy parecidas. La presencia de denomegalias, la presencia de dificultad para tragar, la presencia de dolor en la garganta, la presencia de exudado amigdalino. A veces, ambos tienen también exudado, ni el que sean crípticas y con manchas blancas, no quiere decir que necesariamente sea bacteriana. La tos, la presencia de tos, la presencia de fiebre. Y algo muy importante, el moco verde. Los piocitos no saben si son virales o si son bacterianos. ¿Qué creen? Ellos son gring, 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 gring. Producen pus. Ese es el moco verde. No, doctor, ya deme por favor un antimiciótico, porque mire cómo tengo el moco bien verdesote. No lo necesita todavía. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ahora fíjense ustedes en esto. Ocho, aquí estamos hablando de ocho a nueve, de diez infecciones de vías respiratorias son virales. Entonces, ahí no funciona el asunto. Pero, ¿qué creen? En México hasta hay un 90% de prescripciones de antimicrobianos cuando es una infección de vías respiratorias superiores o altas. Y no, fíjense ustedes, estamos por arriba incluso de muchos otros lugares en el mundo. De los que menos están consumiendo en este momento antimicrobianos para ese tipo de infecciones respiratorias, es en Europa, particularmente en los Países Bajos, es el que tiene el menor consumo de antimicrobianos, pero han hecho campañas masivas de educación, tanto a la población como a los médicos. Tan es así que la población misma es la que exige, no doctor, no me vaya a dar un antibiótico. Fíjense qué interesante. Y entonces con eso el médico dice, a ver, no, no te lo voy a prescribir, no tiene sentido. Y este es nuestro problema, el uso excesivo y el mal uso de los antimicrobianos que conlleva resistencia a los mismos. Ahora, fíjense ustedes muy bien, ya el doctor Lascano también nos había comentado algo muy interesante. También el antimicrobiano sale a través de las excretas y sale también a los mantos freáticos y sale también a las aguas negras, etc. Entonces, ¿cuál es la bronca aquí? Que después de tomar un antimicrobiano, el antimicrobiano va a persistir en el cuerpo hasta… Es decir, perdón, el antimicrobiano va a tener su efecto y las bacterias resistentes pueden persistir hasta los 12 meses después del uso del antimicrobiano. No se va a eliminar, sino va a persistir. Entonces, esto va a aumentar el uso de antimicrobianos de segunda línea y va a afectar a la comunidad. Quiero que lo piensen también esto como un problema social. El hecho de que una persona no utilice antimicrobianos cuando no lo debe de utilizar, da un efecto de protección de rebaño, igual lo que hacen a las vacunas. No es si yo me salvo, es si yo no genero más bacterias resistentes o no las transporto, mi efecto va a ser a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi comunidad, a mis pacientes, a mis alumnos, etc. No es solamente lo que me pase a mí. Por eso entonces, el pensar la buena prescripción de un antimicrobiano cuando se debe de utilizar, en la cantidad que se debe de utilizar, por el tiempo que se debe de utilizar, es un efecto social. Es una medicina con impacto social. ¿Les suena? ¿Les suena esto? Y creo que se amarra muy bien a todo lo que los demás speakers, a todos los demás ponentes han comentado aquí. No es un problema de uno, es un problema de todos. La otra cosa es que se está trabajando fuertemente y es un área en donde la atención primaria puede hacer la diferencia. Fíjense acá. En una infección de vías respiratorias, con una acción tan simple como el lavado de manos, puede evitar que haya genes de resistencia seleccionados, que haya transferencia de genes a bacterias o que haya transferencia de genes a nuevas bacterias patogénicas. Si yo detengo también el sobreuso, el uso exagerado de los antibióticos, evito también esta serie de posibilidades numéricas de que ocurra transferencia de la resistencia bacteriana. Algo importante, ¿quién es el resistente? Porque a veces escuchamos también esa frase, es que ese paciente es resistente. No, el paciente no es resistente. Exactamente, el que es resistente es la bacteria que trae. No, es que los antibióticos son resistentes. No, el que es resistente es la bacteria, no el antibiótico. Entonces, con acciones tan simples como utilizar adecuadamente, correctamente el antibiótico, lavarse las manos, podemos evitar esta cadena de eventos que favorecen la resistencia. Entonces, aquí necesitamos la participación de todos. No es un problema de la autoridad, no es un problema del profesor, no es un problema de la farmacia, no es un problema del gobierno, no es un problema del ganadero, es un problema de todos. Cuando decimos esto, es poner la solución en las manos de cada uno de ustedes. O sea, yo no le voy a decir al señor ganadero que por favor utilice vacunas para sus vacas, o sea, yo no tengo la menor idea cómo se hace eso. Pero sí tengo la idea de que si un antibiótico se utiliza de la manera correcta, en la dosis correcta, por el tiempo correcto y en la indicación correcta, voy a reducir mucho el riesgo. Eso sí está en mis manos. Eso es a lo que les queremos invitar el día de hoy a qué está en sus manos y a por ello. Hay que hacerlo. Hay cosas tan sencillas como lavémonos las manos. Por ejemplo. Entonces, los profesionales de la atención primaria son vitales para asegurar que se implementen estas políticas al mismo tiempo que participamos en educación del paciente. La resistencia no es novedosa. Hace muchísimos años, cuando yo tenía consulta médica, yo le decía al paciente, mire, de verdad, no necesito un antibiótico. Pero es que, doctora, tengo que regresar a trabajar o el niño necesita que lo pueda mandar a la guardería y entonces me exigen una receta que ya traiga. Le vamos a mandar sintomáticos. Hay un valor agregado cuando nosotros le explicamos a nuestros pacientes por qué no es necesario un antibiótico cuando el 90% de los problemas, 80% de los problemas son virales. Hay un valor agregado. El grupo GRIP, que es el grupo global de colaboración en infecciones respiratorias, en este grupo estamos trabajando cinco áreas fundamentales. La primera es trabajar en la parte de las políticas para mejorar la administración y conservación de los antimicrobianos y alentar el manejo sintomático de los problemas respiratorios. Estamos tomando solamente una partecita de todo este gran rompecabezas que decíamos en un principio, pero empecemos por ahí. ¿Qué podemos hacer con nuestros recursos? ¿Hasta dónde podemos llegar? En el prescriptor, es decir, el que está generando la receta, campaña de educación para el uso adecuado de los antimicrobianos y para que puede educar al paciente, prevención mediante la higiene, educación y uso racional. En el paciente, empoderarlo para el autocuidado. ¿Qué significa eso? Sabemos que el paciente toma decisiones muchas veces antes de que llegue a la consulta. Entonces, ¿por qué no educarlo? Para que tenga los elementos adecuados y no lo primero que haga es abrir la gaveta de la cocina en donde se encontró la amoxicilina que le quedó pendiente la última vez que no terminó el tratamiento de infección de vias urinarias. y además tomárselo una cada 12 y de 250. Pues no le va a servir. Entonces, empoderarlo para que sepa en qué momento puede y cuándo no debe empezar a tomar un antimicrobiano y utilizar medicamentos sintomáticos de la mejor manera. Y a nivel de la procuración en la farmacia también dando orientación a los pacientes. Entonces, rápidamente, recordemos, para el tratamiento de la mayoría de las infecciones de vías respiratorias, primero, son autolimitadas y sólo requieren medicamentos para el alivio sintomático. La mayoría son virales. El uso de antimicrobianos puede producir efectos secundarios como diarrea, la aparición de candidiasis, etcétera. El uso de antimicrobianos desencadena la resistencia y las bacterias resistentes a los antimicrobianos pueden permanecer en el cuerpo hasta por 12 meses. Si hacemos una encuesta rápida, entonces, diríamos, la gran mayoría de las infecciones respiratorias son ocasionadas por eso. Los antimicrobianos no son recomendados para la mayoría de las infecciones de vías respiratorias. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Fuerte, fuerte, que se oiga, que se oiga nuestra voz hasta allá afuera. Sin miedo. Las bacterias resistentes antimicrobianos hasta por cuántos meses pueden permanecer en el cuerpo. Tres, seis, doce meses. Si nos llevamos esto a casa y lo platicamos con nuestra familia, nos damos por bien servidos y empezamos a tomar acciones. El saber no es suficiente, hay que hacer. Porque el saber que no se hace no sirvió para nada. La atención primaria, entonces, tiene un rol importante para asegurar el uso apropiado de antimicrobianos en la comunidad. Los mensajes deben de ser claros al público acerca de por qué no se recomienda a los antimicrobianos en la mayoría de las infecciones de vías respiratorias y para educar a la gente sobre el uso apropiado. Y los profesionales de la salud podemos participar en el diálogo con los pacientes, aprendiendo a negociar con el paciente. ¿Por qué negociar? Porque lo que queremos es que el paciente tome la decisión, tome una decisión consciente e informada de los aspectos educativos que ustedes les están manejando. Obviamente, al evaluar una infección de vías respiratorias se toman en cuenta todas estas cosas, la historia clínica del paciente, qué síntomas, síntomas de alarma, preocupaciones del paciente y sus expectativas. Entonces, es importante, si no tenemos los elementos de cómo hacer una comunicación efectiva, créanme, hay mil formas de aprenderlo y de buscar la manera de establecer cómo convenzo al paciente, no es suficiente de que es que yo soy el médico. El paciente va a hacer lo que se le pega la gana. Si ustedes no lo convencen, no lo va a hacer propio, se le va a olvidar y no va a entender para qué lo hace. Entonces, importantísimo, involucrar al paciente es un proceso compartido de toma de decisiones, brinda una oportunidad ideal de que los pacientes se comprometan con un tratamiento correcto de su infección respiratoria y permite explicar por qué los antimicrobianos no son requeridos, sino únicamente en ocasiones muy específicas. No estamos diciendo que no se usen los antibióticos, estamos diciendo que se use de manera racional cuando se deben de usar. Explicar los riesgos y beneficios, cada opción de tratamiento para que el paciente entienda por qué se está haciendo ese esquema terapéutico y debe ser parte de una discusión informada acerca de qué medicamentos cumplen mejor sus necesidades que serán sintomáticos en la mayoría de los casos. Y la orientación a los pacientes esto implica recordar que es alivio sintomático óptimo lo que debemos empezar a hacer para que el paciente entonces realmente sienta mejoría. El uso de un antimicrobiano desde el principio no acorta verdaderamente la evolución del padecimiento muchas veces es el miedo de es que no estoy seguro y a lo mejor viene más mal en tres días bueno se abre la indicación vamos a manejar en este momento sin antibióticos vamos a esperar estos tres días pero por favor comuníquese con nosotros para saber cómo ha ido evolucionando se puede utilizar también lo que se conoce como una receta posfechada no compre el antibiótico ahorita en tres días platicamos y si continúa así no necesariamente venga a verme si no puede ir a verme porque cuesta porque hay tiempo porque lo que sea puede comprar el antimicrobiano pero hay que hacer seguimiento seguimiento puntual de esos pacientes entonces debe asegurarse a los pacientes que el tratamiento de síntomas los hará sentir mejor rápidamente mientras el cuerpo se recupera y se toma a la odinofagia como punto de partida porque en la experiencia de una encuesta de dos mil 40 personas se encontraron que el 83% de los participantes esperaba más bien tratamiento sintomático no necesariamente una cura y los estudios han mostrado que otra razón es clave para visitar al médico por una infección de vidas respiratorias es entender que tan serio es el problema establecer la causa y duración y explorar posibles tratamientos los ponentes previos y específicamente el doctor Garza que bien dijo lo que no se mide no existe y estamos explorando cómo vamos a medir esto si lo podemos medir con prescripciones si lo podemos medir a través de encuestas si lo estamos explorando estamos en una fase piloto y lo que queremos es educar al principio evidentemente con prioridades porque pues no podemos hacer todo en un en un en un cierto tiempo pero la idea es empezar con métodos y en este caso empieza con la reducción del uso y un mejor uso de los antibióticos y esperamos poder desarrollar módulos posteriores si toda esta información se generan estadísticas muy simples y también les vamos a dar o enviar la liga en su momento del módulo para que lo tengan a la mano están en eso están están ahorita si pueden contestarlo y los que los de papel si no tienen los que no los de papel aquí estas son las preguntas muchas gracias y el esfuerzo por favor es intersectorial y de todos lleven su tarea gracias Gracias.